El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él Las pobres abejitas vuelan de flor en flor Recolectando néctar con todo su amor Lo llevan volando hasta su panal En miel lo convierte y es todo artesanal El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él Rica, rica la miel, rica El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él El oso goloso les viene a quitar la miel que le gusta les quiere robar Y las abejitas se enojan con él Y al oso goloso comienzan a picar El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él Todo lo que no es tuyo no lo tienes que tocar Aunque te guste mucho lo tienes que respetar Es el reino infantil un lugar tan especial Es el reino infantil un lugar tan especial Es el reino infantil un lugar tan especial